Con total desprecio por la vida del prójimo, la atacó para robarle el celular y la chica cayó debajo de las ruedas del tren. Tiene una pierna amputada. Ocurrió en Villa de Mayo. La víctima tiene 19 años y viajaba siempre por el ramal belgrano para ir a trabajar. De hecho, llegaba hasta Retiro. El atacante estaría identificado según algunas versiones de personas que estaban en el lugar. Y al parecer ya venía haciendo este tipo de robos en las estaciones. Y ahora vamos a ver un video que muestra a la víctima caída en la vía y cómo las personas se acercan para ayudarla. La herida le hizo perder mucha sangre. Se pidió de inmediato una ambulancia para su atención y traslado a quirófano. Su padre habló sobre el tema porque pudo visitarla. Ella está en este momento, está estable, pudo abrir los ojos, pudo verme y me reconoció. Está sedada, está muy sedada, pero igual está despierta. Y la condición es que esté estable, esté estable y recuperando. ¿Qué le dicen los médicos? En este momento, ella está haciendo fuerza, está luchando por sí misma para poder salir adelante. No lo podemos ver reflejado nosotros porque es algo que solamente los estudios pueden ver. Pero la evolución es estable. Me habló el comisario esta mañana diciéndome que tienen indicios de quién puede ser el delincuente que forjó esto, que tras el suceso ocasionó esto, digamos. Así que están tras eso precisamente. Y yo, si es que hay alguien, alguna persona que sepa, que haya visto, que haya reconocido al delincuente, pido por favor que pueda colar. ¡Gracias! ¡Gracias!